Por medio de la Ley de Donaciones de la Responsabilidad Social Empresarial, la Oficina de la Discapacidad recibió una donación de 4 millones de pesos de parte de la empresa Metalmar, que me ayuda para contratar una mayor cantidad de especialistas como terapeuta ocupacional, quinesiólogo, entre otras más, ya que este centro recibe cerca de mil atenciones anuales. Anualmente nosotros este año hemos hecho aproximadamente mil atenciones en niños y eso es lo que ha abarcado este aporte que se hizo también en el año 2010. Este aporte se hace para el año 2011. Entonces esto viene a complementar el presupuesto para que esta atención ojalá se suba. Un buen aporte que se puede realizar por la Ley de Donaciones y que ayuda considerablemente al presupuesto del año 2011 de la Oficina de la Discapacidad, donde además en este año 2010 también recibió el mismo aporte de esta empresa encabezada por Jorge Arellana. Seguimos con el tema de la ayuda con este sistema de donaciones que es el beneficio que da el gobierno en realidad, por eso estamos apoyando esta iniciativa que nos parece muy interesante. En la actividad, Vanessa Cabello, de 22 años, una de las tantas jóvenes que se atiende en el centro, le entregó un regalo al empresario que se mostró muy contento por el trabajo que realizan en la Oficina de la Discapacidad. En tanto que Omar Vera espera que otros empresarios continúen ayudando a las distintas instituciones por medio de la Ley de Donaciones, de que se van a ayudas de una gran cantidad de sanantoninos. Este aporte que hace Metalmar, indudablemente es el camino que deben seguir los empresarios locales en los distintos programas, tanto sociales, culturales, educacionales o medioambientales. Hay una variedad de líneas en las cuales nosotros los empresarios pueden contribuir con su aporte para fortalecer la gestión de desarrollo de las personas especialmente. Con este generoso aporte de 4 millones de pesos, la Oficina de la Discapacidad espera incrementar el número de atenciones para la temporada 2011.